¿Qué es lo que se llama? 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 Somos los Anelio Vamos a cantar una canción sobre ellos En la guitarra tenemos a Rafael Jarrín Yo, como en verdad no tengo idea de que cosa voy a hacer pero no que importa, creo que voy a cantar Acá tenemos a la estrella no, a la estrella verdadera a Rodríguez Gutiérrez tenemos acá al gusano que es Diego Villa bien ganando tenemos también en la guitarra a Francesco Tetoso Pierro Flores Espero les guste Mañás, ah, Aries de Cachetón Espero les guste Ahí les va, ¿no? Un, dos, tres Yo soy un Anelio Reproducción sexual Circulación salvada Simetría bilatera Tengo ano y boca Mi vida es libre Mi vida es libre Y aún voy a escapar Me presento cutícula Tengo diez corazones Tengo un par de nervios Por cada segmento Por cada segmento Me representa el gusano Yo soy un Anelio Reproducción sexual Circulación cerrada Sí Tengo Anelio Tengo Anelio Tengo Anelio Tengo Anelio ¡Gracias por ver el video!